¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el día de hoy continuamos en el punto donde se quedó en el capítulo anterior Y ya lo sabes que si quieres que mañana mismo salga un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Está facilísimo, lo único que tienes que hacer es darle like al video No cuesta absolutamente nada, no te va a explotar tu computadora, ni tu celular, ni tu tablet Y si juntamos muchos likes el día de hoy, mañana mismo sale un nuevo video de Dragon Ball He dicho, así de fácil está la cosa ¿Tú qué me ves, mono? No me veas, no me estés deseando igual que Vegeta, eh Y digo, pura gente golosa aquí, pura gente cachonda que me desea por ser el emperador del universo Pero nunca se les va a hacer, jamás, jamás, yo no soy de esos Yo no soy de esos fáciles que se dejan llevar por cualquier incitación Ahora sí, viejito, estoy listo para las misiones Si te perdiste el capítulo anterior lo tienes que ver porque está buenísimo, eh En serio, no te lo puedes perder Vamos a continuar desde ese punto donde nos quedamos Y aquí el supremo Kaiosama de hace 849.727 generaciones Me va a hacer el favor de darme una nueva misión Mmm, me pregunto qué sucede Es muy difícil precisarlo con exactitud Oh, has vuelto Este viejo siempre está hablando solo y se da cuenta demasiado tarde de que estoy aquí Oh, has vuelto Examinamos la cámara del tiempo pero no encontramos Eh, es evidente que ocurre algo Eso es claro pero, mmm, supongo que no tiene sentido preocuparse aquí Deberías echarle un vistazo a la cámara del tiempo Quiero que vengas conmigo Ok, si lo pide amablemente viejito, yo voy con usted Si no lo pide amablemente, bótese por ella No le voy a hacer ningún caso Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado Ah, sí, es cierto Que los pergaminos se volvieron locos En el capítulo anterior los pergaminos se volvieron ¡Mira todos! ¡Están locos! Hay que revisarlos uno por uno a ver qué es lo que está sucediendo ¿Cómo va la investigación? Aún no tenemos pistas Pero debe haber pasado algo muy importante El problema es Que no puedo recordar qué fue lo que se alteró Mmm, yo sé qué es, lo tengo en la punta de la lengua Siento como si hubiera olvidado a alguien importante Y yo así de, what, what, what Ustedes lo olvidaron, pero yo no ¡Yo no me olvido! ¿Hay algún problema? Ah, es esa máscara que trajiste ¿De quién era la máscara? ¿Era de Bardak? No, no, alguien más la usó alguna vez Sí, yo conocí a esa persona que usó la máscara Estábamos peleando por traerla de regreso Era alguien de vital importancia Viajamos juntos por la historia Y peleamos para restaurarla ¡Era mi compañero! ¡Ya se acordó, Drunks! ¡Por fin se acordó de mi primo Epsilon! ¡No lo podían olvidar tan fácil! ¡Ya decía yo que no lo iban a olvidar tan fácil! ¡Soy pobrecito de mi primo tanto que se sacrificó! En salvar el universo Y todo para que lo olvidaran ¡Pues no! ¡Ah, mira! Regresamos al Seno Versuno ¡Ja, ja! ¡Hola, Shenlong! ¿Cómo estás? ¡Ajá! ¡Llegamos a este punto! ¡Ay! O sea que tumbó a Shenlong Para que no pudiera Para que no pudiera traer a mi primo Eso fue lo que ocurrió Destruyó a Shenlong O lo alcoró ¿Tarantó o algo? Algo le hizo ¡Lo encontré! Es nuestra historia ¡Uy! ¡Uy! ¡Está temblando! ¡Todos al piso y rueden! ¡Háganse bolita! Yo me llevo el pergamino Yo me encargo De salvar a mi primo Para que Regrese a A Toki Toki Sí, es que lo que hizo ella Fue que Le lanzó ese rayo a Shenlong Y por su culpa Trunks no pudo traer a mi primo Del punto de la historia De donde lo había traído ¡Esa es la cuestión! Pero yo voy a llegar a defenderlo Ahí está Towa Ahí estoy yo ¡École! Esa no se la esperaban ¿Verdad? No voy a dejar que alteren la historia Por el poder de Shenlong Restaura la historia Bien Lo voy a hacer Por el poder de Shenlong Como ustedes lo dicen ¡Uy! Vamos a pelear contra Towa Ya lo había dicho Que no me gusta Golpear a las mujeres Y mucho menos A las mujeres Buenotas Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si hay que golpearla Pues la golpeamos No pasa nada ¡Ey niña! Tranquila, ¿eh? A mí no me andes Con tus tonterías Porque yo sí me enojo A mí sí me molesta Cuando me están ¿A dónde se fue esta mona? ¡Aparece, tipa! ¡Aparece! Vamos a mandarla a volar Y me voy a transformar en Golden Nada más porque sí No lo neces... ¡Ay! No, 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 no Puede ser No traigo el Golden ¡Ja, ja! No traigo el Golden Pensé que traía el Golden Pero traigo el desbloquear potencial Este desbloquear potencial Lo conseguimos en un directo Para los que no lo sepan El día sábado por la noche Hice un directo En donde conseguimos desbloquear potencial en vivo Pero Al hacer la prueba De la técnica Me di cuenta de que no baja más que el... Que el Golden O sea En cuanto a Rafa Gasquí Me sirve más el... El... El Golden Así que Ahorita lo que voy a hacer es cambiármelo Otra vez Me lo voy a cambiar ¡Ándele! ¡Qué patada le metí! ¡Qué buena patada le acabo de meter! ¿Ya se fue? Parece que la pudimos ahuyentar ¡Sí! ¡Sí! Ahora traigo a mi primo Espero... Espero que cierta persona aparezca ¡Ah! ¡Qué troncito este! Que no entiende lo que está pasando Ya ni por qué él se dedica a este negocio No entendió qué es lo que pasó Bueno, sí entendió de hecho Sí entendió Supo que algo ocurrió ahí con la historia Pero está tan bien entrenado el Trunks Que no cuestionó No dijo qué es lo que pasó No Él simplemente dice Yo voy a continuar haciendo Lo que iba a hacer Porque si no cambia la historia Bien Trunks Bien Qué bueno Que sí comprendes la historia Que sí comprendes que lo que acaba de suceder Fue un cambio en la historia Corregido Pero yo no soy el guerrero que vas a llamar Al que vas a llamar es a mi primo Que al pobrecito Lo traicionaron Bueno, no lo traicionaron Pero lo hicieron que jamás volviera Que jamás viniera a Toki Toki City Vamos a equiparnos el Golden Vamos aquí a personalizar A habilidades Y quitamos el potencial desatado Y nos ponemos el Golden Listo Con eso estoy más que feliz Ya vine viejito Ya hice los cambios que tenía que hacer Es bueno verte otra vez Vámonos A darle Cuerda A esto A darle que es mole de olla Listo Ya corregí la historia Y salvé a mi primo Los cambios en la historia desaparecieron Gracias por tu ayuda De nada Pero ¿Dónde está mi primo? Ah, eso sí No, no, no Mientras Towa es ¿What? ¿What? ¿Pero qué estás haciendo aquí tú? ¡Oh! ¡Se llevó el huevito! ¡Se llevó el huevito de Toki Toki! ¡No, no, no! Nada de eso Towa ¿What? ¿Volvió otra guerra? ¿A mira? ¡No! ¡Pero perdóname! ¡Pero discúlpame! ¡Pero yo no te voy a dejar Que te lleves el huevito de Toki Toki! Ahí está Dragon Ball JT O no sé O tal vez esté Dragon Ball AF O algún otro Dragon Ball Está encerrado en ese huevo Así que yo no voy a permitir Que te lo lleves tan fácil ¿Qué pasó? ¿Mi primo? ¡Sí! ¡Ay, miento! ¡Cómo te quiero! Me salvó justo a tiempo ¡Uy! Esto ya se puso bueno Esto Ya se puso Muy interesante ¿Tenemos que ir a ese agujero o qué? Supongo que sí, ¿eh? ¡Mátalo, primo! ¡Tú puedes! ¡Sí, primo! ¡No te preocupes! Yo les voy a partir el hocico Tú quédate ahí tirado Sin hacer nada ¡Flojo! ¡Holgazán! ¡Ah, no! Se desmayó ¿A poco con ese ataque tuviste, primo? ¡Qué poco aguantas! ¡Qué poco aguantas! Tú eres el héroe de Zeno vs. 1 Tú fuiste quien mató a Demigra ¿Cómo es posible que no puedas aguantar un podercito de esos? ¡Año! ¿Quién sabe cuál carajo sea? Pero aquí estamos Y todo el mundo está destruido Y tengo que pelear contra... ¡Mira! ¡Combate final! ¡Oh, combate final! Combate final rectificar la historia Ajá Esto parece que va a ser el final de la serie, señores No sé No estoy seguro todavía Pero estamos muy parejos Mira y yo estamos muy parejos Así que esto se va a poner muy interesante Tú síguele tirando, mira No importa Por mí síguete desapareciendo si quieres ¡Ay, qué tonto! Bien, 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 bien Síguete desapareciendo ¡Oh, no! Mira Tú puedes hacer más que esto Yo sé que puedes hacer más que esto Te voy a dar el honor De que pelees contra mí A mi máximo poder ¡Ay, carajo! Estas son las consecuencias de transformarse en goldens Que quedas muy vulnerable contra tus enemigos Muérete, muérete Ve nada más que cantidad de vida Vamos a terminar con esto ¡Muy rápido! Nada, nada que te me desapareces, ¿eh? Nada de que te me desapareces, mira ¡Toma! Rayito ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me lo metralleteo, vean ¡Ah, carajo! Yo quería jugar con él, pero no Mejor es ahorrar energía Porque no sabemos lo que nos tenga preparado El destino Así que Vamos a seguirnos los sonanos Prefiero Seguirlo golpeando Aunque no se muera Que estar gastando mi ki Y mi resistencia Así que mándalo a volar Mándalo a volar Eso Así me gusta Que siempre caigas en la trampa, mira Jejeje Ja, ja, ja Dice, mira Con mucha intención Espero que no me vayan a poner los subtítulos en portugués otra vez Y que salgan con sus tonterías Igual que la vez pasada Créanme que yo ni cuenta me había dado Hasta que ustedes me dijeron en los comentarios Epsilon En tal minuto los subtítulos se pusieron en... ¡Ey! ¡Ey, tranquilo! ¡Ah! ¡Muérete ya, mono! No me estés bajando vida, eh Oye, creo que no me baja vida Creo que no me puede bajar vida ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lanzar una bola? Ah, qué bueno Ah, qué bueno No, no me baja vida Ni él me baja vida Ni yo le bajo vida a él Qué bueno Entonces así me quedo Tú sígueme pegando Mira, soy inmortal Ja, ja Discúlpame Si no te detienes a... Si no detienes a Mira Pronto nos haremos... Nos haremos cenizas ¿What? ¿Ahora está del lado de Mira? Digo, ¿ahora está de mi lado esta chava? ¿Qué? A ver, ya lo entendí Tuve que haber leído todo eso Ya no entiendo Mira se volvió loco Si estuve leyendo un poquito Mira se volvió loco Y ahora se quiere hacer súper poderoso Y ahora Towa está preocupada Porque Mira se está haciendo demasiado poderoso Ok Ok, ok, ok Ahora estamos del lado... Ahora... Ahora resulta que la buenota de Towa Towa se puso de mi lado Qué bueno Porque no me gusta golpearla Ah, carajo Ah, carajo Bueno, está bien Está bien Yo te golpeo, mira No pasa nada No te preocupes Towa Que yo me voy a encargar De... Uh, carajo No va a estar tan fácil esto, eh Esto no va a estar muy fácil Que digamos ¡Vamos! ¡Eso! Bien atinado Me quitaron la transformación de Golden ¿Por qué? No me dieron haberme la quitado, eh Eso no es justo Que me hayan quitado la transformación Si yo estaba perfectamente ¡Uf! No, no, no Qué mal, qué mal, qué mal Vamos a buscar transform... ¡Ah! ¡Qué buen guamazo, Towa! ¡Bien! Así me gusta Que estés de mi lado Preferible que estés de mi lado No No hagas eso ¡No hagas eso! Te estoy diciendo, mono Hay que volar por allá ¡Ándale! ¡Ándale! Y le vamos a lanzar una super bola evanescente Y no se va a poder escapar de ella Y de paso me voy a transformar en Golden ¡Eso! Y se murió Mate a dos pájaros de un tiro Lo maté Y me transformé en Golden Todo En un solo instante ¡Mira! No pudiste No pudiste, mira ¡No pudiste, mira! ¿What? Ya se la torció Ni modo, Towa Ya valiste caca Tómala ¡Mira! ¡Mira! No, no, no ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué tratas de hacer, abusivo? ¡Wa! ¡Y también llevan el huevo! ¡No! ¡Por lo menos dejen el huevo! ¡No! ¡Pobrecito de Toki Toki! ¡Se quedó sin un huevo! ¡Válgame! ¡Se fusionó con Towa! ¡Y con el huevo! O sea, ahora es Una tercera parte de Mira Una tercera parte de Towa Y una tercera parte de Huevo Y seguramente el huevo traía la historia de Dragon Ball GT Porque Se ve como si estuviera transformado en Super Saiyan Fase 4 ¡Ja, ja! Ese huevo Tenía la historia de Dragon Ball GT De eso estoy seguro Porque parece como si se hubiera transformado en Super Saiyan Fase 4 ¡Pobrecitos! Vegeta y Goku en Fase 4 ya no existen ¡Ándale! ¿De quién era esa manopla? ¡Ándale! Ahora sí ya te cayó el chagüiste Mira, mira quién está aquí ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Quién está aquí? ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! Ya se la partimos Ni modo que entre Goku y yo no podamos Es más Sin Goku Yo solito ¡Ja, ja! Goku No sé si viniste de Okis o no Pero se agradece tu ayuda Siempre se agradece tu ayuda Vamos a reventármelo ¡Bien! Si quieres Goku ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! Nadie había esquivado ese combo jamás ¡Qué bueno! Goku, este... Si quieres vete, eh No pasa nada Si quieres te puedes ir Yo solito me lo puedo reventar No pasa nada Yo te entiendo si te tienes que ir de aquí Así que no te preocupes Yo me encargaré de todo a partir de ahora ¡Se agradece! No quiero que me confundan Porque siempre que les digo váyanse Piensan que soy un malagradecido No, no soy malagradecido Te agradezco que hayas venido, Goku Pero... No te necesito del todo, ¿sabes? ¡Ey! No mates a Goku, eh No se te ocurra querer matar a Goku Que de hecho ni siquiera le bajan nada Así que... De eso no hay problema ¡Muérate, mono! Tiene un montón de barras de vida, eh Tiene un montón de barras de vida Pero... Por desgracia para él Ni siquiera me ha podido tocar Desde que comenzó esta batalla ¡Muérate! ¡Qué buena cantidad de kill estoy bajando! Y si lo spameara así ¡Ah! No, 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 no No creas que me vas a hacer nada, eh No creas que me vas a hacer nada Ok, la fregada Pero ese ataque que tiene sí está bueno ¡Oh! Le rompiste la resistencia a Goku ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora le puedo atinar con la Super Bowl evanescente Y probablemente va ganando un montón de vida ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¿Qué? Guamiza le estamos dando Ya está a punto de morirse Le queda una barra más Y se muere Una barra más ¡Uf! ¡Una barra más! ¡Ah, carajo! ¡Una barra más! ¡Y se muere! ¡Dije! ¡No me estés contradiciendo! ¡Mira! ¡Que te quiero matar! ¡Qué fregada! ¿Qué va a hacer? Ah, va a sacar su ataque definitivo Ok ¡Eh, mono! ¡Se quedó trabado! Ahí está Ya Se acabó Se quedó trabado por un instante ¡Oh! Ya se enojó el mira Se enojó Se enojó el señor mira Pero ¡Aquí! ¡Oh! Un Kamehameha cruzado ¡Válgame! Somos Tremendos Somos ¡Ay! Me rompió la resistencia Y me va a bajar un montón de vida ¡Claro! Y sin resistencia no soy nada ¡Koku! ¡Ayúdame! ¡Que me mata! ¡Ayúdame Goku! ¡Que este mono me quiere matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Eso! Resistí tu golpe Mono ¡Eso! ¡Ya! Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ok La fregada ¡Oye! Se puso tremendo al final Le subió el nivel de pelea De repente Ah Ya se murió Bueno No se murió Pero ya le bajamos Lo que le teníamos Que bajar Supongo Rango A Ok No estuvo tan bien Pero Oye Al final Se puso bastante rejego ¿Eh? ¡No! Al final Se puso muy rejego El mira ¡Ja ja ja! ¡No! ¿A dónde? ¡Goku! Ese era mío ¿Qué pasó? Me lo tenías Que dejar a mí Goku ¡No se vale! Yo fui el que le bajé Toda la vida Goku ¡Ay! Yo quiero ese puñetazo Tengo que conseguirlo Ah Pero es de super golpes Creo ¡Dale! Eso fue lo que gritó Por si no entendieron Dijo ¡Dale! ¡Hame, jame, jame! ¡Habien dado! ¡Hame, jame! ¡Hame, jame! Pues sí Baboso Ni modo ¿Qué qué? ¿Tú qué pensabas Que significaba O qué? Ojalá hubiéramos podido Pelear más Sí, la verdad Duró muy poquito La pelea, mira Pero eso es porque Tú eres un debilucho Sí Por eso Por eso duró tan poquito Pero fue el que más Batalla me dio De todos, obviamente Este mono Fue el que más Y eso porque Tenía un montón De barras de vida Si no hubiera tenido Tantas barras de vida Pues ¡Uf! Hubiera sido Hubiera acabado con esto Enseguida ¡Inmediatamente! Goku Gracias por la ayuda Muchas gracias Por ayudarme Con tus kamehamehas Y todo lo que Le aventaste Al mono ese ¡Mira el primo! Ahí estamos Supongo que al fin Acabó Sí Creo que por ahora Podemos supervisar La historia en paz ¿Solo por ahora? Seguramente Alguien intentará Alterar la historia Otra vez Por nuestro trabajo Pero nuestro trabajo Es detenerlo Esto Esto que acaba de decir Trunks Pongan mucha atención Esto que acaba de decir Trunks Significa Que habrá Un nuevo Bueno Significa que habrá DLCs Con más misiones De Dragon Ball Xenoverse O Significa Que va a salir Un nuevo Dragon Ball Xenoverse O sea Va a salir un Dragon Ball Xenoverse 3 Esto que está diciendo ahorita Trunks Es muy importante ¡Oh! 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 El entrenamiento Nunca termina ¿Eh? Aún me falta mucho Estos eventos Me dejaron muchas enseñanzas Sí Como que no debes cagar Latunks No te preocupes No estás solo en esto ¡Ja! ¡Sí! Estamos Epsilon Y Epsilon Nosotros dos listos para ayudarte ¡Sí! Ya te dije Que esto no es para comer Sería una locura Usarlo para una tortilla ¡Ja! 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 Debes admitir Que tiene buena pinta Se ve bien rico Suprema Callezama Por favor ¡Déjame me lo como! Tengo hambre Después de pelear con Mira Y aparte Se ve bien rico El huevo ¿Por qué crees Que estuvimos peleando? ¡Estás menso! ¿Qué te pasa? Eres peor que Mira Te lo prometo ¡Ja, ja, ja! Ya, ya Perdóneme Perdóneme Nada más Estaba jugando ¡Oigan todos! Un nuevo universo Está por salir del huevo ¿Ah, sí? No creo que sea el de Dragon Ball JT Porque el de Dragon Ball JT Ya existe Eh... Debe ser No sé Dragon Ball AF O algo así Deberíamos ir a verlo Claro que sí Es una oportunidad muy rara Bueno, bueno ¿Qué clase de historia Veremos formarse? Espero que haya muchos grandes luchadores Con solo pensarlo Me... Me... Me da ñañaras Con solo pensarlo Me da ñañaras Te vuelves loco, ¿no? Oye No te robes mis frases ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Ahora sí, pura risa Y pura felicidad Pero yo quiero ver Qué nace del huevito ¡No, no, 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 no! ¡Espérense, espérense! ¿Cómo que ya se acabó? Historia original de Akira Toriyama Suecia Johansan Hans No sé qué ¡Wow! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! Vamos a saltarnos esto Porque yo tengo ganas de ver Eh... ¡Qué había en el huevo! Bueno, no me van a decir Que había en el huevo Así que... Y esto no se puede saltar Así que... Estuvo muy bueno el final Duró muy poquito Me hubiera gustado Que el final durara más La verdad Les soy sinceros El final No me gustó del todo Pero tampoco me decepcioné del todo Fue un buen final Pero Lo único que me hubiera gustado Es que hubiera durado Un poquito más Y que hubiera sido Más complicado Pero Estuvo muy bueno Aún así Me gustó mucho Me gustó mucho este final Espero que a ustedes También les haya gustado 겠.. Kio, ducks Porque yo pensé N'dCo Fue Me gustó Estuvo Succha Entonces go Vamos a introducir Vamos. T enough Mira, es Ciudad Konton, que bonito Ándale, pues por eso no estaba Viru-sama Le ando entrando bien sabroso a todo Ándale Ahora sí se le armó Bóku no taites no o yad mano No, ya se le armó Oh va soriße A99 Miuru-sama Ándale, puede ver que yo sea Porque yo no creo El motor Dice, tú unıs Ventura Ando Con gerente Tomas Lo he Adchnet Tro Hunting Ándale Ahora si ya lo hizo No, 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 no Cuando Bills tira la comida es porque ya Que, 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 que Espérate, espérate No, no, no Ay sí, y está bien rico no Órale, ¿cuál es el deseo? O sea, ¿van a pedir comida o qué onda? ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Comida para todos! ¡Comida para todos! Señores, este... Les tengo que confesar algo Me levanté, me tomé un café Y me vine directamente a grabar Y no he desayunado nada No he almorzado, no he comido ¡Esto es una tortura para mí! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Ven que no se ve todo! ¿Por qué? Todo se ve bien rico Y yo con hambre ¡No puede ser posible! ¡Convídenme! Se me antojó el pollo ese que tenía en la Yaza Pollito al horno Pollito rostizado No sé qué era Pollo a la naranja Lo que haya sido ¡Ah! Pero se me hace agua la boca Debo admitir que estaba preocupado Pero al final ganamos Gracias a todos ustedes Claro Cierto Trunks Gracias por todo Bueno Recibimos mucha ayuda Goku ¿Te sucede algo? No Solamente estaba pensando en algo ¿Y qué es en lo que pensabas? ¿Quién creen que sea el más fuerte de ustedes? ¡Ah! Yo llevo más tiempo en esto Así que... Pero eso no significa que seas el mejor luchador Goku se volvió más fuerte que su hermano ¿No? Ahora me pregunto lo mismo ¿Podrían pelear a ver quién gana? ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Eso quería oír ahora! ¡Eso quería oír ahora! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Detente! ¿Qué haces? ¿Acaso no tienen que pelear estos dos? Relájate y observa ¡Voy a pelear contra mi primo! Por favor, Goku Por favor ¡Pórtate bien! No seas tonto, ¿eh? ¿Voy a pelear contra él? A ver ¿Quiero pelear contra él? ¿Sí voy a pelear contra él o no voy a pelear contra él? ¡Muéstrenme! ¡Muéstrenme! ¡Ganaste un trofeo! ¡El sueño de Goku es enorme! ¡No! ¡Me trolearon! Yo pensé que iba a pelear contra mi primo Pero no Me mandaron de regreso al nido del tiempo ¡Qué mal, ¿eh? ¡Qué mal con su troleada! Completa este desafío de Mr. Satan Cambia la música de fondo de su edad Contón desde ajustes del juego Después de completar el juego Los ajustes solo se aplican a los personajes usados Para completar el juego ¡Ok! O sea, una vez que ya he completado el juego Puedo ir... Puedo meterme al menú Y poner la música que yo quiera De todas las que aparecieron durante toda la historia, ¿no? La Suprema Kayosama ya no me da misiones Trunks está por allá Él tampoco Me da misiones Seguramente, ¿no? No tiene signo de interrogación O sea, ya nadie me da misiones Así que bueno Mientras llego con el Supremo Kayosama Ahora sí Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Es el final de la serie? No lo sé La verdad no sé si sea el final de la serie Y no creo que lo sea Porque estoy seguro de que Por lo que dijo Trunks Va a salir un DLC con más historias Falta la historia de Dragon Ball GT Falta... no sé Mucho contenido que le van a meter De eso estoy seguro Así que no voy a despedir la serie Sigan esperando nuevos capítulos Porque estoy seguro que pronto saldrán Nuevos DLCs Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima No se olviden que entre más likes consigue este video Si hoy conseguimos muchos Eh... mañana mismo sale un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse No se dejen engañar de que ya se acabó Dragon Ball No, no, no Todavía queda una infinidad de cosas Por hacer en el mundo libre Así que dejen su like Y mañana tendremos un nuevo video Haciendo estupideces por el... Por la ciudad de Conton Así que nada Como siempre A mi derecha les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi izquierda algunas sugerencias Que tal vez les puedan interesar Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!